Oye niños, oye niños, oye niñas Oye tú guapa, riguella, morena, pelirroja, lo que seas, vente pa' acá Belleta, mira te vas a contar que ese hombre, ese hombre no te puede fiar No te fíes de él, no te fíes de él Ese hombre es pura fantasía, vive en una fantasía Viaja a luna lube de colores que no se sabe ni pa' dónde va Te digo que ese hombre es un disparate atante Te lo digo por aquí, te lo cuento por acá Te lo saco pa' salir cuando no te esperas na' Que lo tengo aquí escondido y te lo voy a dejar mirar Que la historia que te cuenta no te la puedo contar Que la peli que ella tiene supera la realidad Que el amor que ella proyecta no se puede comparar Que la vida sin amor no les vida ni les na' Que la vida sin amor Te lo digo por aquí, te lo cuento por acá Te lo cuento por acá Que la vida sin amor, que la vida sin amor Que la vida sin amor, que la vida sin amor No les vida ni les na' No les vida ni les na' La mañana mata La manta santa Santa Montana fresca De la mañana De la mañana De la mañana Santa Montana fresca En todas las redes sale tu meme pa' que lo pueda mirar Francisco alegre y olé, Francisco alegre y olá Y yo te digo, dame un besito pa' que me lo quiera dar Yo estoy tan waiting for él, con la boquita cerrada Si fantaseas, me dice baby morena, ay, ¿por qué me lloras? Carita de emperadora, dame tu risa mujer, que soy moreno andaluz Y llevo al cuello la flor del amor que me diste tú Francisco alegre, corazón mío, baila conmigo sobre la arena y en redondez Francisco alegre, tiene un vestido, con un te quiero que entre sus tíos yo le bordé Mi niño baila y no me mires de esa manera, no Deja que adorme tus ritas negras con mi visera, mi niño noble Dame pasión, que entre bordados llevo encerrado Francisco alegre y olé, su corazón Ese hombre es pura fantasía, vive en una fantasía Que yo me lo conozco en tu piel, que es un disparador de fantasía De ilusión y de alegría, mucha alegría pero muy pocas Tierra, gigante, rodante, ignorante A las stories subo unas fotos pa' quien las quiera mirar Francisco alegre y olé, Francisco alegre y olá A todos les digo cuánto te quiero pero que atenda me da Con esta modernidad no nos podemos casar Desde la tierra me dice baby morena Ay, ¿por qué me rojas? Carita de emprendedora Ya no te acuerdas mujer de este moreno andaluz Que llevo al cuello la flor del amor que me diste tú Francisco alegre, corazón mío Baila conmigo sobre la arena y enredondé Francisco alegre, tiene un vestido Con un te quiero que entre suspiros yo le bordé Ay, niño payo, que no me mires de esa manera Deja que adorne tus rizos negros con mi visera Ay, niño noble, ten compasión Que entrebordaos, se hubo encerrao 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 Francisco alegre, olé, su corazón